que me quiere decir señores y esto también lo vamos a decir este vídeo y ya les juro ni un minuto más y voy a dar 300 dólares no perdone señorita una super escuela certificada por el estado de la florida y el ayer es que a qué te puede ayudar a preparar pues un gran gestor de seguro o a prepararte para que seas también un gestor de taxes así que ya lo saben seguro es decir cursos de seguros y cursos de taxes en una de las mejores escuelas que tiene este estado repito dolphin and dolphin school es una escuela con mucha experiencia se han fundido ya en una eran dos a veces han fundido en una se han graduado más de 5.000 estudiantes en estos momentos tienen 2.000 2.000 en este momento y lo siempre lo digo como siempre nos está llegando un primo un sobrino siempre superarse señores es la mejor forma de salir adelante en este país y ahora el día 20 el 20 de mayo comienza un supercurso de inglés todas las personas que se están acercando a nuestro estado que están llegando a los eeuu es muy importante que entiendan que hay que saber inglés y el mejor curso lo tienen ahí si llaman al teléfono que está en pantalla tú me estás poniendo el banner si vuelve a poner si llaman a este teléfono que está en pantalla y dicen el código yurán van a tener para este curso que empieza el día 20 un descuento así que dolphin and dolphin school está hablando de super escuela y allá